¿Quién eres? Yo soy Harry Osborn y quiero que hagamos un trato. Debería asesinarte. Ay, por favor. Piensa en grande, Max. Yo no soy la persona que quieres. Quieres al Hombre Araña. Y yo puedo entregártelo. Pero... necesito algo primero. Necesito que me ayudes a entrar a Oscorp. ¿A entrar? Pero eres el dueño. No, ya no más. Oscorp nos traicionó a ambos, así que no puedo entrar allá sin ti. Y tú no puedes salir de aquí sin mí. ¿Qué está pasando? Alguien activó la alarma en aislamiento. Enví al equipo de contención de inmediato. No puedes saber lo que yo quiero. Tú creaste el diseño de la red y ellos te lo robaron. Ahora lo quieres de vuelta. ¿Quieres recuperar lo que es tuyo? ¿Cómo? Es todo el suministro de la ciudad, Max. Y ahora lo tienes a tu alcance. Cuando desconectes la energía eléctrica, el Hombre Araña aparecerá. Y entonces quiero verlo sangrar. ¡Rompe la, hazlo! Max, ya no hay mucho tiempo. Ya, ya, ya. Dame una razón para confiar en ti. ¿Por qué te necesito? ¿Me necesitas? Sí. Te necesito. Eres la única oportunidad que tengo de sobrevivir. Te necesitas. Sí. Te necesito. ¡Rompe, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sé lo que se siente que se desechen! ¡Por favor, Max! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡No! No, 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 no. Una vez tuve un amigo y no funcionó. Sí, también yo. Hay una araña que atrapar.